El juez que investiga, Begoña Gómez, ha citado a declarar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en calidad de testigo el próximo 30 de julio a las 11 de la mañana. Según ha informado, la prueba testifical se practicará en la Moncloa, hasta donde se desplazará el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid. De esta manera, el magistrado ha asegurado que se considera conveniente, útil y pertinente realizar esta declaración a Sánchez, en el marco de la investigación de posibles delitos de tráfico de influencias, aunque sin especificar sobre qué ramificación concreta del caso. Este anuncio ocurre menos de una semana después de que Begoña Gómez acudiera a los juzgados de Plaza Castilla, donde se acogió a su derecho a no declarar por consejo de su defensa.